Un saludo a todos mis fanáticos de El Salvador ¿Por qué nunca has sido El Salvador? Espero que vaya pronto a El Salvador Pero tengo amigos que son de El Salvador Tiene bastantes fanáticos en El Salvador De verdad Espero ir pronto Así que everybody go to de El Salvador Exacto